Bueno pues os voy a enseñar la compra que he hecho esta semana, bueno yo compro cada dos semanas y las cosas así que me va haciendo falta pues se las voy pidiendo a José que está en el supermercado y bueno voy a empezar, ¿vale? El rollo de cocina He comprado tronquitos de surimi que por cierto voy a ir, os voy a poner por aquí, ahí que yo puedo ir guardando también las cosas porque si no me va a hacer imposible Ay A ver ¿Qué más? Salchichas de esta estilo Frankfurt Pimiento Verduritas paisanas Esta me gusta, ehm, para allá hacerle luego espagueti o los macarrones cuando lo hago o cualquier cosa de esas He comprado también, eso que le quiero comprar a mi perrita He comprado lomos de salmón para hacerlo en el horno Que nos gustan mucho La verdad He comprado estas galletas de aquí A ver si le gustan al peque Para por las mañanas y eso que le suelo preparar con la cao He comprado las habitas muy tiernas Dos paquetes Eh, porque me gusta hacerlas con huevos, cebollitas, ajitos, jamón y eso Que la verdad que te saca de un apuro Si no sabes qué hacer de comer Eso Es una buena hoja Y se hace rápido, eh He comprado también Brócoli Que la verdad que nos gusta mucho Y la hago más o menos igual que con las aguas Y también te saca de un apuro He comprado Estas galletas de aquí Que lo venden En el Mercadona El panadero Que no la hemos probado nunca la verdad Y digo La vamos a probar a ver qué tal Jamón serrano Cintas de bacon Que lo vi guardando ya He comprado esto para hacerlo en el horno Contra muslo Eh, marinado de pollo con piel Que esto está Buenísimo Si no lo habéis probado Probadlo porque está Lo hago en el horno Y se hace Súper fácil Súper rápido Y está Con patatas fritas Medallones de meluza Para hacerlo en salcita Y en este parpeque Para mí Porque a usted no le gusta El pescado Otra Delicia de pollo Que esto ya Lo he grabado mil veces Y os he dicho Queso, queso, chas O bueno Con patatas barbaco Aquí he hecho Las otras habas Eh, salsa carbonara Que también la he sacado Un montón de veces Eh, petit suis de platón Y fresa De hecho Grande de fresa Pimiento rojo He comprado Checado de verduras Para hacer Una receta Que he dicho Por aquí Por Youtube Que es de arroz Con papa Y A ver Cómo está Porque no lo he hecho nunca A ver si está Bueno o no Macarrones Huesitos Para mi perra También He comprado De estos toques Original Voy a hacerlo aquí Porque ya Creo que no he ganado A ver He comprado Gamosa Atrapa porvo Para la moto Balletas Balletas He comprado Estos ambientadores Que voy a cambiar La verdad Porque si Hasta ya De los que tengo puestos Ya llevo 3 años Con ellos Y voy a cambiar Un poco Ya os diré Cómo me va El recambio Para Para la maquinilla Que yo tengo La Wilkinson Swork Y la verdad Que va Súper 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 Los tiradores Estos para el váter Que la verdad Que son los que Más me gustan De todos los que he probado Estos son los que más me gustan Y además Deja el olor Tengo esto Tan colorado Porque me ha picado un bicho Uff Joder Que Estos son los que mejor Me va Bueno Sigo He comprado También Esto Salgarlí Que Me lo suelo poner siempre Porque Desde que estuve al niño Ya siempre Tengo que usar He comprado Los difusores Esto es esto Para los ambientadores Que voy a cambiar Como os he dicho He comprado dos Aquí está el otro He comprado tres Tests O sea Hace infusiones Este es de manzanilla Con anís No lo he probado nunca Y como ya sabéis Que yo Por la noche Por Suelo hacerme mi infusión Porque me va Muy bien Por la noche Duermo Súper bien A no ser que hay noche Que yo que sea Por una cosa u otra No puedo dormir Pero la verdad Que eso Desde que me estoy tomando Las infusiones Por la noche Duermo mucho mejor Aquí tengo otro De hecho De la perra Con el perrita Toallitas Que no puede faltar He comprado Mantequilla De esta Light Que creo que La he probado una vez Y está Muy buena La he comprado Para Pasárselo a los magarranos Cuando los hago Y La verdad Que no se lo usan Mucho la mantequilla Cebollas He comprado Esto Pasárselo A A mi perrita Porque como ya Se va acercando El El calorcito Y eso Para Para La pulga Las garrapatas Los pies Los mosquitos Y los ácaros Yo creo que va bien No sé Si alguna La habéis probado O alguna Que tenga Animales En caza Dejádmelo Por aquí En los comentarios A ver Que os parece Este del Mercadona Yo sé Que es mío Del veterinario Pero Esto es Lo que yo tenía A mano Y lo cogí Para ver Si va A ver si funciona Pasta De dientes He cogido También Esta infusión Para ir Cambiando De vez en cuando Esta es De Vainilla Caramelo Este es Té Este es Y este Que no sé Cómo estará Tiene buena pinta Desde luego Porque a mí Me gustan Los sabores Dulces Así que Azúcar Arroz Bueno Y ahora Voy a pasar Con los productos De De Limpieza Lavadora Higiene Etcétera Etcétera Y A ver si Habéis probado Algo De lo que He comprado Dejádmelo Por aquí Abajo En comentarios He comprado También Estos dos Ambientadores Que uno Es de Frambuesa Y el otro De jazmín Que la verdad Que estos son Los que Más huelen Por lo menos A mí En las habitaciones Que son Grandecitas Estos son los Que más me huelen Tomate frito Dos botes Para hacer Los macarrones Los espaguetis Etcétera Etcétera Lentejas Este Vino blanco Dulce Que dice Vino blanco Colaborado Con una selección De las mejores O de moscate Y viura Con la perfecta Combinación De estas variedades Conseguimos Este espectacular Vino De gran Frescura Y aroma Ideal Para compartir Y disfrutar Y dice Que Todo tiene que Tomar Muy frío Y también Dice Decidete A probarlo Y dirás Que sí Pues este A ver Yo no lo he probado Nunca La verdad Ya os contaré A ver Cómo está el vino A los que les guste El vino Este Friega suelo Insecticida Que al tener Mascota Y ahora Llega el calorcito Pues ya sabéis Que las pulgas Y las garrapatas Y el reposo He comprado Suavizante Floral Oh cómo huele Qué huele A ver si deja El olorcito En la ropa He comprado También Este Quechón Nuevo Me parece Del Mercadona Este perfumador Que es Intensificador De fragancia 36 lavado Que Viendo vídeos En Youtube Había Muchachos Que decían Que esto Para cuando Pusieran la lavadora Que le echabas Un Medio botecito O un botecito Se quería Quería oler Muy bien Y dice Que le iba Estupendamente Tengo que decir Que esto No es Sustituto Del suavizante Que hay que Echar Detergente Suavizante Y hecho Para que huele Migo la ropa Ya lo probaré Y os iré Diciendo A ver Como yo lo uso Y esas cosas Si os interesa Ya me lo diréis También Que Yo no sé Porque Hay mucha gente Que me comenta Y otra gente Que no Y la verdad Que me gustaría Pues hablar Con vosotros Para que me Dijerais Que tipo De De vídeo Que queráis Que hiciera Y esas cosas Teniendo en cuenta De que Tengo Un peque Con 19 meses Y tengo que sacar Tiempo Porque José también Está trabajando Y eso Vídeo Que os puedo hacer O si queréis Saber la opinión De algún producto Que haya comprado Que os interese O lo que sea También dejádmelo Bajo en comentarios He hecho Detergente Que son Al estilo Del Aries Pero De la marca De De Bosque Verde Del Mercadona Que pone Que son Detergente Que hace La pala lavadora Poder Duo Y No sé A ver Ya os diré También Y bueno Por último Os voy a enseñar Que he cogido Este desodorante Es la primera vez Que lo voy a probar Que pone Que es 48 horas 0% alcohol Antimanchas Antimanchas Y antitranspirante De Deli Plus No sé Yo tengo la piel Súper Súper sensible Y la verdad Que todo lo desodorante No es que me vaya a mí A ver si Ese Me vale He comprado también Esta crema Hidratante 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 Matificante Control De brillo Pues para Por la noche Porque la verdad Es que me estoy notando La piel Súper grasa Y a ver Si Si me va bien La cremita Y he comprado también Esta Es que no sé Si es un spray Para el cuerpo O si es Para un tipo De colonia O algo Pero vamos Yo la he comprado Pues para echármelo Por todo Eh Y tengo que decir De hecho un poquito Tengo que decir Que huele No sé Huele como Como Floral Dulce Es que yo Para los olores Soy un poquito Que no sé explicarme Pero huele Súper bien Si vais al mercado Donde tenéis la oportunidad De probarlo Probarlo Y Yo creo que ya está Que nada más Eh Bueno no He comprado también Pañales Y Papel Para el váter Pero los pañales están abajo Y el papel del váter También lo he puesto ya En su sitio Y bueno pues Hasta aquí El vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Que Si os gustan Este tipo de vídeos Por favor Dejádmelo Aquí abajo En comentarios Que le deis A like Que os suscribáis Para que seamos Más Más Bitches Seamos muchos Bitches Por todo El mundo Que compartáis El vídeo Para que Ahora que estamos En el tema Del confinamiento Y eso Para que Nos vean muchísimos Muchísimos más Y se entretengan Con nosotros Y se rían Y todo el tema ese Y bueno Que eso Que espero que estéis llevando bien El tema del confinamiento A mí me ha venido Súper súper bien Salir un poco Aunque haya sido Solo a la compra Aunque la verdad que La que yo está El tema de comprar No sé Como que también Me ha agobiado Un poquillo Pero me ha agobiado Más Echado dentro De la gafa Y bueno Pues que no me enrollo más Que Y que nos vemos En un próximo vídeo Familia Que un chavecito Mua